Ok, 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 ma, ma Soy un caminante rico de bolsillos pobre Tengo el donde plasmar vida, pero nunca el donde Gasto mis días en melancolía ¿Y quién diría que la maldita corresponde? No tengo plata en mis bolsillos, broda He abandonado las monedas al lado de mis cigarrillos Decidí no morir sencillo Y que las letras sean las que me maten lo decido ahora Ahorra tus palabras y no creas buen contenido De basura estamos llenos, la música lo ha sentido La música se ha vendido De basura estamos llenos, la música lo ha sentido Yo sigo buscando debajo del burro Pensando que me pasó, buscando que me faltó Cabrón, he pasado meses estancado en una línea Y de tanto escribir ideas se me dislocó el mentón Casi siempre logro hacer lo que yo quiero Pero hoy solo quiero amar Todo lo que hago, plasmar ideas olvidándome del ego Concentrarme en el futuro y solo aprender del pasado Solo existo para andar sin un destino fijo Y si algo me gusta solo me acerco y me la complico Ya no sé ni cómo me lo explico Pues esas cosas que más quiero no son las que necesito Sigo pensando en qué es lo que me falta Si dinero, algún amor, una soga en mi garganta Ya no sé ni para qué me alcanza Pues veo hojas de papel y la gente ve barras de plata Solo me barras de plata Veo hojas de papel y la gente ve barras de plata